Antonio, ¿cómo estás? Bien. Contame un poco, vos sabés que vamos a hablar con un consultor, ¿no? Con Federico González, sí. Federico González. Lo he escuchado por ahí, es interesante porque la pregunta es ¿cuánto realmente le suma Patricia Burrich a Miley, por ejemplo? Macri a Miley, ¿cuánto le suma realmente? Y si lo podemos preguntar a unas 20 consultoras que le erraron, y de ahí, claro, suma todo, y si le erraron, claro, uno tiene que ir por la inversa, dice, todo esto le erraron, bueno, ¿qué dicen ahora? Ahora, ¿por qué le erran? Porque están pagos, porque, ¿sabes lo que yo pienso? Que después de eso, ¿cómo volvés? Porque es un trabajo, o sea, yo creo que son gente... No, no, porque el periodismo dice, le erraron, y lo que hacen la semana siguiente, dice, ¿y cuánto mide según fulano de tal? Es como una droga, es un vicio. Hace mal, pero lo vemos... Es un vicio, es un vicio porque no tiene otro elemento, porque creo que la gente tiene una... Quiero que esto se termine, ¿se entiende? La gente quiere que realmente... Ahora está movida de Macri, ¿qué quilombo que hizo? ¿Cuál movida? Depende de cuál... ¿Y esto de sumarse a mi ley? Usted dijo, Macri ganó, no sé qué me dio, lo sigue pensando. Yo creo que Macri... ¿Me pongo en malo? No, no, dígame, saque la furia, ¿qué es lo que piensa? Dígame qué piensa, qué piensa... ¿Qué Macri tenía un panorama donde en principio tenía un señor que había sido dos años jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos periodos, jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se le podía quedar con la tropa. Sí. Dice, ahí te lo voy a matar. Sí. Entonces lo hizo competir con Burri, aprobó a Burri, no, Burri, porque esto, por la seguridad, que esto, que lo otro, le puso la estructura. Y entonces, primera elección que fuimos... Fue la reta. Fue la reta, a la vez. Qué poder que tiene Macri. Y cuando la número... Como dice así, el ángel exterminado. Y bueno, eso dice Asís, el ángel exterminado. Sí. Bien. Después cuando dice, bueno, va a ser Burri, 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 se reúne en secreto con... Y da a entender que se reúnen... Y la gente dice, bueno, se reúnen... Macri está con Milet. Se está reuniendo en secreto con Milet. Es hábil para eso, para el rumor. ¿Y qué le pasó a Burri? A la vez. Sí. Y yo creo que ahora hace una jugada... Milet y a la vez. ¿Por qué no pensarlo? ¿Por qué me dijiste? Yo todavía no tengo claro con el olfato quién va a ganar. Porque está relacionado con la que vota... Yo te estaba hablando de unión recién. Que pierde, que pierde, que pierde. Y la comisión... Bueno, pateamos al arco. Y la comisión esta dice, no, hay que cambiarla. Lo van a dar muchos veces, lo van a dar a la gente. ¿Por qué no voy a pensar que Macri dice, muy bien, yo gané la ciudad autónoma de Buenos Aires con Jorge Macri? Esta caja para hacer 10.000 sorretamientos es de Macri. Ahora no quiero repartir el poder con los radicales que me vengan a... Si llegamos a perder van a querer que, puesto dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, no quiero con los Lilita Carrió, que van a venir a tomar agua en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hago esta jugada. Y con esta jugada rompo, junto por el cambio... ¿Qué rompe? Junto por el cambio. Los radicales salen a decir, voy a hacer lo imposible, dice Morales. Pará, pará, explícame lo de Morales. No, pero yo estoy en serio. ¿O usted se parece que el gobernador de Jujuy, con el lío que tuvo hasta hace poco, con una reforma constitucional cuestionada... Todo el lío permanente. Todo el tiempo, sí. Los docentes cobran domango. Se siente al lado de ex ministro del peronismo... Lustot. Sí, Lustot, que es aséptico, no tiene nada que ver con nada, ¿no? Sí. Y dice, yo voy a apoyar ahora para este lado, y habla desde la estatura monitora de... Eso yo, sinceramente, lo digo, intelectual, con honestidad intelectual, para mí no le suma nada a masa, porque en eso parezco Durán Barba, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay como una política de desgaste, ¿no es cierto? Porque, bueno, aparece este artista, aparece Sarlo por otro lado, aparecen los radicales. Hay en estos días una cantidad de actores, insisto, del cine, del teatro, que juegan la carta. ¿Cómo que va sumando un poquitito, un poquitito, un poquitito? ¿Eh? Los actores, no, y las actrices, sí, me quedo pensando, ¿no? La importancia de los actores para el peronismo. Está bien, no, no, no digo para todo, digo que es una cosita, dice Mejide, Beatriz Sarlo. ¿Mejide? No, Mejide, ¿no? No, que Mejide, no me acuerdo quién era. No importa. No, no, le pregunto porque no me acuerdo. No, pero no... Ah, usted dice la que estuvo con De la Rúa. Para hacerme acordar que... Digo que hay determinado... No, no, pero para ubicarme, para ubicarme. Ah, porque entre eso... A ver, por eso digo que no le suman a Massa Morales y Lustó. ¿Qué ganó Morales y qué ganó Lustó en el último tiempo? Más allá de Jujuy, Lustó perdió el interno. Pero espere, espere, que Massa llegara a ganarle para quedar en un balotaje ya era un milagro. Sí, por supuesto, a ver, lo que hizo Massa es impresionante. Ya es un milagro, 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 milagro. ¿Me deja que le diga algo? Sí. Messi ganó el Balón de Oro, ahí está en pantalla. 2009, el dólar a 3.46. Si vemos la tabla de la progresividad, porque esto trasciende el gobierno de Alberto Fernández, si bien usted dijo que no le gustaba como era el gobierno de Alberto Fernández, hoy 9.70. O sea, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023. Ocho valores de oro. Todos arrancaron con un dólar a 3.46, hoy está 9.70. Esa es la devaluación argentina. Nunca fuimos para arriba, siempre nos fuimos para abajo de los cimientos del dólar. ¿Se da cuenta también? Esto tiene que ver con el poco crecimiento del valor de la palabra, de la importancia de los políticos. De alguna manera, tenemos un poco los políticos que nos merecemos. A ver, en estos 40 años de democracia, Alfonsín, por acá, no podemos decir que apareció, a lo mejor un poco, el gobierno de Néstor Kirchner, tal vez, pero después no podemos decir que Argentina arrancó, este tipo la hizo arrancar, no apareció el Estanislao López. Debería haber algún Estanislao López. No hay un Estanislao López. Un Facundo Quiroga, un Pancho Ramírez. Acá estamos, como de la rueda golpeando la mesa. No hay. Por eso le digo lo de, y con relación al dólar, bueno, yo se lo voy a volver a decir. Sí. Dígame, dígame. El tema no es cuánto vale el dólar. Sí, cuánto valemos nosotros. Porque eso, el dólar es... ¿Cuánto vale la moneda argentina? No, es cuál es el milagre al final. ¿Qué compras con lo que tiene en el bolsillo? Ah, ¿y qué compras? ¿Poder adquisitivo? El poder adquisitivo, dice, bueno, porque si la paritaria va al ladito, se va acomodando, y vos vas pudiendo comprar lo mismo, lo que sí advierto, que el poder adquisitivo, en el jubilado no tanto, en el jubilado es la mínima, porque le han dado algunos plus, una cosa así, ¿no es cierto? Pero después, en lo general, ha perdido poder adquisitivo la gente. ¿Está? Sí. Entonces, no importa, le di el ejemplo del Salvador y se lo vuelvo a dar. En El Salvador, un empleado de comercio gana 360 dólares, pero sale a la noche con la mujer a cenar a un bar intermedio y tiene que gastar 100 dólares. Quiere decir que no gana nada. La juventud va a seguir votando masivamente a mi ley. Sí, en un 70%, un 80%, por ahí. Sí, que tiene un... Y hay un... ¿Crees que es un bioquímico de la realidad? No, hago una suerte. Yo esto de los encuestadores que dicen 70, 80, tal... Yo le digo... ¿A usted no le pasa que le meten un llamado? Le dicen, apriete uno si tal cosa, apriete dos. ¿Qué le parece la gestión de la A a la B? Vos no te pases miedo a escuchar, pum, cortá. Lo mío funciona todo a base de nariz. Percepción. Miro acá. Yo veía... Yo no le puedo decir lo mismo porque... Sí, usted está más dotado. Estaría con una exactitud tremenda. Yo lo que veo... Que la juventud estaba como más... Es mi ley y no me jodas. Más fanatizada. O más cerrada la idea. Mística, digamos. Más mística. Mística religiosa. Es mi ley. Sí. No me jodas. Es mi ley. Es una experiencia religiosa. Es una experiencia religiosa mi ley. Ahora me parece que hay algún sector que dice... Che, hay una parte de la sociedad que dice que yo estoy pensando al revés. Che, remiro, reveo. Ya deja de ser una experiencia religiosa y dice... Miro. Mi interior hizo un poquito más. ¿Está? De todas maneras... Uno ha sido joven. Y uno cree que la vida es eterna. O sea que si... Y como cree cuando es joven que la vida es realmente eterna... Va, está convencido que es eterna. Sí, claro. ¿Está? Entonces dice... Bueno, si me caigo con mi ley, no importa. Me voy a levantar de alguna forma. Me acomodo. Me acomodamos. ¿Los votos de Burrich a mi ley van a pasar masivamente para vos? No. Imposible. Imposible. Porque hay... No sé si la palabra es antiperonismo, antipopulismo, pero anti eso. Gorila, decían en el barrio. Gorila, gorila. Que esos términos. ¿Se da cuenta? Usted me está contagiando ese lenguaje antiguo. Pero era así, bueno. Era así. Lo que pasa es que hay que entender todo. No me hagas arrancar con lo del bombardeo de 55. Claro, por eso. Claro, no la hagas. Democracia. Cuarenta años de democracia. Mantengamos la discusión de la democracia. Sí. Lo que pasa es que cuando uno dice... Che, dice, mirá Balvin, mirá Ilía. ¿Cómo? ¿Te acordás de Balvin y de Ilía? O sea, soy un convencido. Pero ¿sabe lo que yo quiero? Que discutamos cómo mejoramos la democracia. Porque en cuarenta años venimos siempre peor. Lo que está, sentencia, vayama a fondo, verdad, memoria y justicia. Y ahora trabajemos sobre el hoy también. Lamento decirle que nos va a costar, lo que usted anhela, le va a costar mucho, mucho y de verdad verlo. Por dos razones. ¿Por qué? A ver. Y primero, porque el dueño de, qué sé yo, de Microsoft o de Google, es diez veces más poderoso que muchos países completos. Y después viene la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial es la sumatoria de muchas inteligencias. Entonces vamos a un mundo dentro de cuatro o cinco años... Vayan a ir a regular la inteligencia artificial por decreto. Pero hombre, dentro de... Esa es otra cosa. Dentro del decreto, sí, para atrapasar en otro año que no haya feriado para que la gente vaya a votar. ¿Combustible que es una ley tributaria, qué sé yo, un impuesto? No, el Congreso no lo hacemos por decreto. Yo, a ver, yo lo que quiero es que la gente vaya a votar. Hay que hacer todo para que la gente vaya a votar. Permítame disentir. Usted sabe que dicen que yo vuelvo a pernismo, es cierto. Pero déjenme disentir. Hay que hacer todo para que la gente vaya a votar. Eso es lo que pienso. Yo lo que pasa es que me parece... Yo fui a votar... Yo podría no ir a votar, porque estoy pasado a los 70. Y sin embargo voy a votar. Porque me parece que es el único momento donde yo, aunque no me guste, puedo hasta decir no me gusta votando en blanco. No me gusta esto, no me gusta esto. Bueno, el voto en blanco también me parece... Es decir, estoy hablando con el voto en blanco. En el Parlamento usted sabe que se puede sentar en la banca, puede no sentarse, dar cuoro, no dar cuoro, no abstenerse, votar a favor, votar en contra, no asistir, como digo, no sentarse. Pero en este momento, mire, yo le voy a decir una frase que le repetí, que usted me llamó por teléfono y me dijo, me gustó esa frase que Perón citaba, un tal Lizurgo, ¿no? Y decía, cuando se... hay un delito infamante, decía, para el ciudadano de Esparta, que cuando se estaban decidiendo los destinos de ese pueblo, no se podía estar en los dos bandos o en ninguno. El voto en blanco, de alguna manera, no estará en ninguno. Hay que jugarse. Yo creo que no, yo creo que no. Pero bueno... Es más, por eso la UCR Nacional para mí arrugó. Un partido centenario, no puede salir a decir, y nosotros nos pusieron en la oposición, nos vamos a trabajar en el Parlamento... Se lo voy a llevar a un extremo. No, loco. Se lo voy a llevar a un extremo. Vamos a pensar que... Voy a participar. Vamos a pensar que el 80% votará en blanco, se lo lleva a un extremo. Sí, gana más hoy el presidente. No, pero el de vos gana, gana... Y está bien. Gana, ninguno de estos dos me gusta. O sea, no puedo ganar con eso. Está bien, pero ¿le parece a usted que la gente vote en blanco porque a ninguno le gusta? O sea, es una expresión de la democracia del voto en blanco, me parece bien. Ahora, que un partido político que está realizado, constituido para la búsqueda del poder, para representar a la gente, básicamente, dicho muy burdamente, diga, no, en esta no voy a participar. Y es un poco... A mí me hace ruido. Más un partido tan democrático que ha reivindicado tanto los derechos humanos que un derecho político, además. Mire, usted está hablando... Que el de votar... Diga, no, en esta... Cada uno, cada lo que quiera. Esta semana, en un canal nacional, lo vi al Changi Cáceres. Sí. Un día toqué el timbre... El del 80, Alfonsín. Sí, sí, sí. No, yo porque usted como me habla tanto de historia... No, 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 que un día toqué el timbre de la puerta de la casa del Changi Cáceres. Y le dije, mirá, quiero hacerle la interna a Chivo Silva en el departamento de San Jerónimo. Y se la gané. ¿Pero en qué año fue esto? Hace muchos años. Claro, por eso... Y yo fui convencional, fui convencional radical. ¿Está? Y había olor a discusión y a partido. ¿Y hoy? Y hoy al radicalismo, eh. Dice, ¿dónde vamos? Que no tengo nada que hacer. Dice, ¿dónde va? Yo voy al boliche. Y dice, vamos al boliche. El radicalismo no tiene un líder nacional. El radicalismo es... ¿Qué sé yo? Un pedacito de Puyano por acá. Un pedacito de Morales por allá. Un pedacito de... ¿Qué sé yo? No, el poder territorial del radicalismo. A ver, la elección de Santa Fe la gana el poder territorial del radicalismo. Yo no estoy mezclando las cosas. Yo digo, la posición nacional es una elección presidencial. La primera vez en su vida se gana el radicalismo en la provincia de Santa Fe. Siempre fue socialismo, fue cola... De la vuelta a la democracia, claro, sí. Y bueno, fue cola de... Fue cola del socialismo. Yo hablo de la posición nacional de la UCR. A mí me hace ruido. Hay que jugarse. A mí no me gusta mi ley. No apoyo a mi ley. No me gusta más. Ahora, decir, yo voy a hacer todo para que... Además con un dirigente que para mí no le suma en la pública... Hablamos su cual en Calomida Morales. Yo no sé si Morales convence a alguien. Además de que los partidos están desprestigiados. La gente se ha alejado de los partidos. Quedan 10 vivos adentro que saben hacer este tipo de show. Y que además dicen que tiene incidencia sobre la gente. Eso es lo que yo estoy pensando en general de los partidos. Obviamente que hay razonables excepciones. Ahora, déjeme decirle que esta posición, insisto, del radicalismo, un partido centenario, que se siente, Lusto, ex ministro del peronismo, Morales, que se ha presentado a elecciones nacionales y no le ha ido bien. ¿Me entiendes? Bueno, a ver... A decir, no vamos a acompañar a nadie. Prácticamente se sienta un Milley, casi sin trayectoria política. Una noche con Bullrich y Macri, y sin levantar el teléfono y nombrar ni a Carrió ni a los radicales, y decirle, che, nosotros vamos a decidir esto. Y junto por el cambio, que se caguen. ¿Qué sé yo qué va a hacer junto por el cambio? No me sirve más junto por el cambio. Hagan lo que puedan, muchachos. Y yo me sentiría un poquito que me tocaron el traste, si fuera cualquier radical. Me sentiría un poquito mal. Ahora, eso me hace a mí ir corriendo y decir, no lo voy a votar más. Y no sé, yo si fuese Maxi Pujaro, viendo lo que ocurrió en los últimos años con la provincia de Córdoba, y cómo creció por una buena relación con el gobierno nacional, y haría que gane el que gane. Yo lo que necesito, aparte de la coparticipación, que me den unos mangos para obra pública, para faimel. Cuando uno tiene, por eso existe el principio este que es más cerca del poder, es más conservador. El Baclini. Le voy a mostrar un cuadro en pantalla. Sí. Año 2015, la deuda que le deja a Cristina, al presidente que sigue, a Macri. Deuda pública, 241 mil millones de dólares. Año 2019, Macri, Alberto Fernández, le deja 313 mil millones de dólares. Y ahora, le va a quedar el presidente que venga. Supongamos que fuera Massa, que recibe su propia herencia, 415 mil millones de dólares. Usted se da cuenta, yo lo que voy a decir a esto, olvídese de quién tiene la posibilidad de gobernar, o quién gobernó, si fue Macri, si fue Cristina. Es lo que estamos hablando, está hipotecado el futuro del país. Porque esta es plata que le van a sacar a la educación, a la salud, ahí esto hay que pagarlo en algún momento. Se la están sacando los jubilados. ¿Por qué se me río? Me río porque desde que la tumbaron Isabelita, que se le decía 7600 millones, alguna vez vamos a pagar esto, pero no lo pagamos nunca. Somos deudoses con tu Massa. No, no, el Fondo Monetario nos dio 3 mil millones, y con eso le pagamos los intereses, los servicios de la deuda. Después no pagamos nada de capital. Y es una historia así de dar vuelta, dar vuelta. Pobreza, 2015, 31%, 2019, 36%, 2023, probablemente 45%. Se la defiende un poquitito a Cristina. Jubilación en dólares, 2015, 400 dólares, serían 400 mil pesos de ahora. Sueldo mínimo, 600 dólares, serían 600 mil pesos de ahora. Mire, bienestar, salario en dólares, 2015, 1025, 2019, 738, ahora 535. ¿Se da cuenta? Es lo que le estoy diciendo. Por eso un joven tiene todo el derecho de decir, che, no se dan cuenta que el tren va para atrás, voy a ver qué hace, que lo choque mi ley un rato. Reservas netas, 2.200, 2.015, 2.019, menos 2.200. ¿Usted cree que...? 2.019, 12.400, ahora menos 11.500. Hablando de la nafta, estamos con la reserva de la luz prendida. Y la nafta estaba regalada comparada con cualquier país periférico. Ahora me dice que la nafta está regalada. Y comparado con cualquier país periférico está regalada. O sea, ¿cuánto tienen que valer las cosas? ¿Quién pone el precio? ¿Cuánto tienen que valer? Ahora se me volvió capitalista. ¿Cuánto tiene que valer? Un salario tiene que estar en mil dólares. ¿Está? Sí. Y de ahí que se acomode el resto del cuento. Que se acomode. El precio internacional del combustible tiene que ser el precio internacional del combustible. No el que se paga ahora. ¿Cuánto sale? 700, 800 litros. ¿Tiene que salir eso? ¿Puede haber un cine negro nuevo? Un cine negro nuevo de acá a las elecciones. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Nadie pensaba que más iba a salir primero como salió. Y en los últimos días aparecieron. Va a valer tanto el boleto del colectivo. Y hubo gente que a lo mejor agarró temor. Con algo que a mí me rompe soberanamente. Usted lo sabe que el ambacentrismo. Toda la política centrada para ahí. Porque los trenes y todo lo que se hizo fue en base a la gente que vive ahí. Acá nosotros en la ciudad de Santa Fe nos aumentaron el boleto hace horas. ¿Puede existir algún tipo de cisne negro? No lo descarte. De ninguno de los dos lados. Porque como nunca vi el peronismo trabajar en redes. No lo descarte de ninguno de los dos lados. ¿Y por qué me habla del peronismo y me dice de ninguno de los dos lados? Porque el peronismo, yo lo veo que está mucho... Como que hay más equipos de trabajo en todas las redes sociales. Y no lo vi en otras elecciones. ¿Puede cambiar algo el debate? Sí. ¿Por qué antes no y ahora sí? Porque queda... O sea, porque lo que yo había elegido ese 22%, tengo que pensar si soy antiperonista, si me convence con alguna política, sí, algo va a cambiar. Dos puntos. Dos más, menos. Tres. Le muestro un cuadro más. Inflación acumulada por presidencia. Alberto Fernando, 843%. Sí. Macri, 295.7%. CFK, 171%. En la segunda gestión, en la primera, 122%. Y el mejor de todos fue Néstor Kirchner, que terminó con 63.1%. Seguramente usted me va a salir en defensa a decir el tema de Ucrania, todas estas cuestiones que son reales. La pandemia. Hubo que... ¿Por qué le voy a salir con eso? Ahora se volvió... Mire, ¿sabe lo que le voy a salir? ¿Ya lo tenemos en línea? ¿A quién? Al consultor Federico González. Sí, sí, pero no, pero contésteme, porque yo me quiero pedir un ratito más con usted. Explíqueme esto, porque usted... Ahora me va a salir con... Bueno, hágame la pregunta de nuevo y cerramos con eso. No, no. Quiero saber esto. ¿Por qué la inflación desde el primer gobierno de Kirchner ahora siempre así y así, cada vez está peor? ¿Ya no hay problema más? ¿Cómo termina esto? Yo me lo he preguntado muchas veces hasta dónde está la responsabilidad empresaria. ¿Está? Porque sabemos que no hay... En muchos aspectos hay monopolios, no hay competencia. Sí, sí, o cartelización, sí. Por un lado. Y por el otro lado, seguramente que hay más emisión de lo que debería haber. Entonces, ¿cómo controlar eso? No sé, no estoy de economía. No, no, ¿sabes por qué le digo? Porque me llamó la atención que un hermoso debate que se viene en la Argentina, cómo Massa dijo, bueno, a partir de enero, creo que entendí bien, los planes, bueno, va a haber que estudiar, va a haber que justificar una serie de cuestiones. En definitiva, están queriendo cambiar, pasa la cartera de trabajo, van a querer cambiar los planes por trabajo. Una síntesis. No sé qué impacto va a tener el electorado y si realmente va a haber mucha gente que va a estar contenta con esto. Yo se lo digo, usted va a decir, mirá lo que me... Ahora... Depende, si cobro un plan de 60 y voy a cobrar 200 y 60 me lo paga el Estado, me lo llegué pagando y 140 patrón, y es mejor 200, tengo que trabajar, sí, pero es mejor 200 que 60, depende de la necesidad que tenga. Usted dice que hay gente que va a querer trabajar. Usted va a decir que yo estoy loco en el tema que me meto, no le va a gustar, pero vuelo a peronismo, vuelo a peronismo. Perón te mandaba a laburar de tu casa al trabajo, trabaja tu casa, el trabajo dignifica... Perón te decía que la gente se tenía que ganar el pan diario. Al menos lo que consume. Producir al menos lo que consume. Sí. ¿Sí? Y bueno, los últimos 15, 20 años no pasó eso. No, no pasó. El 2002 fue consecuencia de que no había planes. Yo me acuerdo de la caja pan de Alfonsín, ¿usted no se acuerda? No, no, pero lo he visto. Y después, bueno, que fueron planes. Cuando vino Macri, Macri dijo lo voy a reducir y lo amplió. Y me parece que es una joda esto, que en algún momento hay que... Es el rico que me gusta. Claro, en algún momento que decimos, muchachos, hasta acá llegó. Esa es la editorial. Esto es una joda. Claro, muchachos, hasta acá llegó. Mira que esto se termina. Eso explica para mí la curva también. Esto se termina en seis meses. A vos se te termina dentro de seis meses. A vos se te termina dentro de ocho. A vos... Se te termina. Andá pensando qué va a ser. ¿Con quién hablamos después del corte? Con Federico González. La consultora de Federico González. Nos va a aportar algunos datos sobre esto. Es un amigo, un amigo. Así que, sí, seguramente. Vamos al corte y vamos al corte. Gracias. Gracias.